Yorana Corúa, como parte del Cuerpo de Concejales de la Municipalidad de nuestra Comuna, queremos invitarlos para el próximo día jueves 9 de diciembre a un cabildo, un cabildo donde va a durar el único día, ese día, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y donde queremos consultar en esta actividad a la comunidad su opinión acerca de la apertura o no de la isla. Es importante saber que no se trata solamente de abrir al turismo, también se trata de mantener la relación que por décadas hemos tenido con la línea aérea, el único puente aéreo que tenemos. Así que queremos conocer la opinión de toda la comunidad, de jóvenes de 16 años hasta adultos mayores de 80, 90, 100 años. Que quedan todos invitados, jueves 9 de diciembre, de 8 de la mañana a 20 horas. Maul y Orana. ¡Suscríbete al canal!